Hotel Balneario de Asuaje Por la naturaleza volcánica de Gran Canaria, ha determinado el nacimiento de manantiales de aguas con propiedades minero-medicinales, gracias a contenidos diversos como hierro, silicatos, gas carbónico, hidrosulfúrico, etc. Esto implicó que a finales del siglo XIX, cuando el desarrollo del capitalismo industrial popularizó en Europa los balnearios de aguas medicinales entre las clases acomodadas, llegaran a Gran Canaria los primeros turistas para probar las propiedades curativas de estas aguas en los nuevos balnearios que se encontraban rodeados de una naturaleza extraordinaria. El Balneario de Asuaje se construyó en 1868 y su acceso se hacía desde Firgas a través de una serpenteante y estrecha vereda, hasta que se acondicionó el Camino de la Capellanía en 1866, más apto para el tránsito de bestias cargadas y luego también se trazó otra senda desde Moya. El nuevo balneario generó en Firgas y Moya una oferta alojativa de fondas ocupadas por bañistas que se desplazaban hasta el fondo del barranco a lomo de animales. Como vemos, estamos caminando por el cauce del barranco de Asuaje, el barranco que divide los términos municipales de Firgas, que lo tenemos aquí a la derecha, y Moya a la izquierda. Dentro de poco ya empezaremos a ver lo que es el hotel o lo que fue los restos del hotel balneario de Asuaje, que fue muy frecuentado en su momento por personas adineradas que venían del norte de Europa, huyendo del frío y por las propiedades medicinales que al parecer tenían estas aguas, que discurren por este cauce, podemos verlo a nuestra derecha. Y ahí al fondo, pues ya tenemos lo que son las ruinas de lo que es el barranco de Asuaje. Como les dije, esta zona era muy frecuentada por gente adinerada, gente que venía de eso, del norte de Europa, a curarse por las bondades de nuestro clima, el clima canario, y a ellos se le sumaba lo que es el agua, agua que tenía mucho hierro, sodio, calcio, y más propiedades. Aquí enfrente ya tenemos lo que es los restos del balneario. Ahora vamos a visitarlo, pero se sugiere la máxima precaución porque está en estado ruinoso. Podemos ver varias estancias que eran utilizadas en su momento para pasar y someterse a las curas que el agua tenía. Desde 1860 se tienen conocimientos de las propiedades de las aguas que emanan de Asuaje, y en 1882 se inician las obras de construcción del habitáculo en sí del edificio, para que sirviera de hospedaje y a la vez de balneario. Cuando llega la guerra civil, debido al poder autárquico, esto entra en crisis y se abandona. Seguimos caminando, cauce abajo, dejando a la derecha lo que es el balneario, como les comenté, en máxima precaución, cuidado, porque vemos el agua como discurre libremente por el barranco, y vamos a acceder por la escalinata de acceso a lo que era el hotel balneario. Seguimos, se ve en un estado bastante de abandono y de deterioro. Seguimos subiendo escalinatas y ya empezamos a ver lo que era el balneario Hotel de Asuaje. Una vez ya en el hotel balneario, vamos a entrevistar a quien verdaderamente conoce la historia de lo que fue el hotel balneario de Asuaje. En el tiempo que yo recuerdo que el hotel no recuerdo de verlo funcionando, pero recuerdo, sí, que veníamos aquí casi a diario, porque del barrio que nosotros vivíamos, aquí en Lomo Blanco, aquí, pues veníamos caminando. Y recuerdo, sí, el hotel cerrado con su guardián, pero no dejaban entrar a nadie al hotel. Pero recuerdo de que el balneario, después que estaba, no funcionaba el hotel, recuerdo de ver venir señores ahí que entraban a las aguas esas que eran curativas. Y entraban aquí y venían con mucha frecuencia, venían la gente ahí, porque nosotros casi en realidad aquí veníamos, como lo otro que dice, a diario. Veníamos. Y recuerdo bien de ver a toda la gente, pero el hotel funcionando no recuerdo yo de verlo. Veníamos de Lomo Blanco, abajo de Asuaje, todos los días. Porque mi padre, en realidad, tenía los animales aquí y venía, todos los días tenía que venir, y nosotros veníamos con frecuencia. Estas aguas, en realidad, todo esto por aquí arriba, este barranco, era un barranco muy rico de agua. En ambas partes, lo mismo en la parte que pertenece a Filgas, que pertenece a Moya, por arriba en Orama, nacía una cantidad de agua enorme. Claro, esas aguas ahí las regaban los comuneros de Moya, que eran de Orama, y el agua restante venía barranco abajo, y este barranco tenía siempre una cantidad de agua enorme. Actualmente nace de una galería que es propiedad de Asuaje y de San Andrés, que está un poquito más arriba. Nace ahí, y no sé si quedará algún asiente todavía por ahí arriba, antes de llegar a la Fuente Filgas, creo que hay algún asiente que viene, que todo eso viene con dirección a este barranco, que es el agua que tenemos hoy nosotros en este barranco, que se une con esta de aquí de donde fue el baneario. Y yo venía con dos o tres cabras, venía barranco arriba y llegaba hasta arriba, hasta cerca del barranco de La Virgen, con las cabras por este barranco arriba, a todos. Si yo no me equivoco es el barranco San Andrés, después entra Subaje, después la Fuente Santa, que es esto, que estamos aquí, después Hualupes, después el barranco Las Madres, después viene el barranco Las Madres Balsendero, el barranco Balsendero, que pasa por todo el pueblo Balsendero y llega arriba a la cumbre. ¿Por qué? Pues siempre de toda la vida ha estado esa agua barranco abajo, porque antes venía más cantidad de agua como el natural, y siempre se ha abusado ahí, que este barranco no era sino, barranco abajo no era sino caña, ñamera, berro y todo eso. Y entonces el agua, esa no la utilizaba. Los herederos del barranco Subaje tienen para regar cada 21 días, pueden coger el agua para regar. Y la sobrante de esa agua sigue barranco abajo y ya está encauzada a unas acequias, que van a unos estanques que tiene la heredad. Los tiene un poquito más abajo, de aquí, de aquí, de lo que abajo tendremos unos dos kilómetros y pico. Allí hay dos estanques que son de la heredad. Y el agua sobrante, que antiguamente, incluso están todavía las naves de las máquinas allí, había un estanque que el agua sobrante iba allí y con esa máquina la elevaban a buen lugar, que está todavía incluso la tubería puesta. Esa agua se vendía a Paruca, y esa agua pertenecía, el agua que se vendía pertenecía a la heredad de Subaje, porque la heredad de Subaje se dividía en dos. De seis de la tarde a seis de la mañana, toda esa agua que venía ahí, pertenecía a la heredad de San Andrés, y de seis de la mañana a seis de la tarde pertenecía a Subaje. Regaban todos los comuneros, y el agua que sobraba iba al estanque ese, la elevaban arriba a buen lugar y la vendían. Antiguamente, como les decía antes, de seis de la tarde a las seis de la mañana era de San Andrés, pero ya hoy no se hace eso, porque no hay cantidad de agua, no llega a San Andrés el agua. Agua fresca del naciente, te deslizas y te pierdes. En mi esfuerzo de tenerte, yo una perra y te me escapas ahí. Quien pudiera retenerte para darle alivio al santo y saciar toda tu fe. El agua aquí en la heredad no está estipulada por hora, está estipulada solamente usted tiene un terreno y riega, a placer, el agua que usted quiera gastar, pero cada 21 días nada más. Mi padre, que lo que él tenía, lo mejor tardaba tres o cuatro horas en regarlo, pero había otro señor, que tardaba como la finca de Unmeraldino, que tardaba 30 horas, pues era una finca muy grande, y otros señores más. Pero después, ojo, la comunidad de San Andrés, esa sí tenía reparto de agua. ¿Comprende? Porque en San Andrés teníamos, que era de mi abuela, que la llevaba mi padre, y la tenemos, que era de mi padre. Entonces el agua que iba de San Andrés, las horas que le pertenecía a San Andrés, llegaba a un sitio que le dicen los molinillos. Allí había unas cantoneras. Entonces ya allí sí entraba el agua por tumbro. A usted le tocaba, lo mejor tenía una fanegra de plataneras, le tocaba dos veces al mes. No toda el agua, sino una cantonerita pequeña. ¿Comprende? El agua sí ya allí se distribuía y entonces regaba a ustedes sus propios estanques. Pero aquí no, aquí se usaba a regar a placerle el agua que quisiera. Pero en San Andrés no, porque este barranco, en realidad, de aquí, de donde nos encontramos nosotros ahora mismo, este barranco de aquí para abajo era un barranco muy rico de agricultura. ¿Comprende? Todo era por aquí abajo, todo era platanera. Y el menos que tenía, tenía una finquita, tenía una vaca, tenía dos y vivían, y vivían de eso. ¿Y hoy qué? Nada. La gente no quiere, no quiere plantar papas. Las papas dicen que están mejor, se compran abajo tranquilitas en el supermercado. Si le digo a mi padre en lo que trabajaba, yo, usted va a decir, ¿y este hombre cómo es posible que haya tenido tiempo o tenía para poder hacer eso? ¿Eh? Mi padre tenía sus vacas. A veces las tenía aquí en Azuaje y a veces las tenía en un blanco, en Moya. Por la general, aquí se tenían siempre en verano, porque crecían los barrancos y tal, y después arriba el Moya. Pero aparte de tener sus vacas, era zapatero. Y venía a Casablanca, agarría sus zapatos con su hermano, con un hermano que tenía allí que era zapatero también. Y después de allí, venía otra vez a Azuaje, atendía a sus animales y para Moya. Pero aparte de eso, llevaba lo de mi abuela en Lomo Blanco, otra finca de mi abuela en San Andrés. Y aparte de eso, después ya más tarde, trabajaba con los betancores. Y era marcador de los betancores. ¿Sabes lo que es marcador? Era marcador de los betancores. Era el señor que marcaba las frutas, los plátanos, llegaba, los marcaba a todos los agricultores y tomaba nota de eso, de lo que se iba a cortar esa semana. Entonces él lo enviaba al almacén de los plátanos, que era abajo en Cambalú, para que el camión cuando venía, cuando el camión venía, saber la fruta que tenía que llevar. Es decir que él trabajaba de zapatero, en la agricultura y después más tarde con los betancores. Me llamo Coral y soy de Barcelona. Yo soy Altamira, soy de La Rioja y hemos venido aquí de excursión. Me comentó un amigo de aquí de Canarias los diferentes barrancos que había y elegimos este, el primer barranco para venir de excursión. Y ahora hemos encontrado esto. Es una pasada porque nosotros somos de Las Palmas, estudiamos allí y entonces ver naturaleza allí no lo vemos, sino vemos las canteras que es mar, que también es bonito, pero eso de ver bosque aquí es espectacular y además un río así. Y lo echamos mucho de menos porque en casa tenemos este tipo de cosas y aquí tenemos el mar, que a mí es por lo que vivo aquí, pero hay veces que necesitas un poco de ese bosque y no tener ciudad. Y bueno, pues hoy tocaba excursión. Bien, la dificultad está bien, lo puede hacer cualquiera, en realidad es bastante asequible. Y no sé si tendríamos que encontrar más agua, menos agua, no lo sé, estamos en busca de lo que podemos ver. Entonces ahora queremos mirar a ver dónde estaban las piscinas, cómo funcionaba un poco todo. Porque yo en un principio pensaba que era un balneario porque había piscinas de agua natural, porque en mi casa hay una cosa similar y son piscinas de agua natural, no es que pongan agua ahí. Entonces quiero ver cómo se estructura sin que fuera agua del río. Música Música Hacia 1907 se construye desde buen lugar el enlace por carretera hacia Moya, con un espectacular viaducto para salvar el barranco de Azuaje. Ello permitió un acceso más fácil hacia el balneario, cuyas instalaciones se mejoraron para recibir un mayor número de bañistas, en un momento en que las islas se consolidaban como lugar privilegiado para el turismo europeo de salud, mientras que los nativos del lugar solían acudir al mismo, sobre todo en el periodo de la luna de miel. El balneario de Azuaje se cerró hacia 1938 por razones sanitarias y las circunstancias negativas de las contiendas bélicas. La situación económica posterior imposibilitó su reapertura oficial, aunque sus instalaciones y baños continuaron siendo utilizadas por la gente del lugar, donde se hacían bailes hasta principios de los años 50, pero la enorme riada causada por el temporal de octubre de 1955 destrozó los baños y todo el entorno entró en un progresivo deterioro. Cuando en la época mía, esto no existía por aquí, todos estos matorrales, ni caña, ni sabo, ni nada, todo esto solo comía el ganado, porque que iban por aquí arriba con las cabras, iban con las cabras y las cabras, pues claro, teníamos todos los barrancos limpios, antes no existía esto. Aquí se ha regado a placer cada 21 días. Ahora, donde se vende por litro, por litro no, por milímetro, es en arucas. Por milímetro, en las cantoneras, que hay unas cantoneras con sus bocas, unas de más pequeñas, otras mayores, se pone una tabla y después si la quiere 10 milímetros, le das 10 milímetros por la parte baja de la tabla, y el agua que pase por ahí es lo que te están cobrando. Esta agua que va por aquí, antiguamente iban, pues, 3, 4 veces más de agua que eso. Y desde aquí, del hotel, abajo del puente, habían por lo menos, por lo menos, cerca de 100 o 200 patos. Esto estaba lleno de patos. De patos, estaban siempre aquí, que seguramente serían de aquí del hotel. Y después, de aquí para arriba, aquí detrás hay un estanque grande, que lo hicieron, ese no es de la heredad, esos son de unos tarucas. Eso era una granja de cochinos. Yo recuerdo, eso sí, recuerdo yo, chiquillo, ves la granja ahí. Veníamos por aquí, veníamos por aquí, y todos esos ricos por ahí. Todo eso no era sino agua. Aquí salía agua por todos los sitios. Según la gente, según los tal. Toda el agua que salía aquí, en esta parte aquí de Moya, que eran todos... Se empezaron a abrir los pozos por ahí arriba, por la parte de Moya, y se han llevado toda... Toda el agua que venía aquí, andado con las grietas del agua, y se han mamado toda el agua. Del pasado, cuando yo era pollillo como ustedes, yo venía por aquí, pero sabe también lo que venía, no venía en excursiones con ellos. Yo sí traía excursiones, pero de cabras. A cuidar cabras, mis niños. Y ustedes vienen hoy, mira, a gozar. Hay mucha diferencia, ¿no? No, esto es más o menos... Un barranco muy visitado. Divina juventud, sí, sí, esto aquí. Y si es un domingo, madre mía. Pero el domingo es que vienen a... No, yo recuerdo esto de verlo más despejado. Es decir, todo esto que tú ves aquí, de hierba, junco, y todo eso, eso no existía. Porque esto es que se lo comía el ganado. Es que aquí estaban... Todos los días venían gente con... Incluso yo. Lo único que le pido a los escucharistas cuando vienen aquí, quedé en este lugar limpio, como está. Porque esto es una maravilla. Y da pena que se destroce. Balneario desde los inicios hasta 1939. Tras un breve tiempo en que la casa de San Fernando explotó el negocio, nos encontramos con un personaje singular, el gerente de los baños y propietario del hotel, Don José Cruz. La personalidad de Don José Cruz la conocemos a través de los relatos de Fray Marrero, en sus croniquillas de verano. Es el hombre más raro que ha salido de molla. Rizueño, gracioso, hace pasar horas deliciosas, cantando con don aire, chistes, anécdotas, narraciones y episodios de su vida accidentada. Viajero, soñador, romántico y empedernido, estuvo en diversas regiones del planeta. Trató de que el trozo de barranco y ladera donde está ubicado fuera un pedazo de Suiza. Este hombre dio a Gran Canaria un hotel balneario humilde, cómodo y pintoresco, aunque con pocas comodidades para la clase más pudiente. Lo mío es una cosa espontánea de mi recuerdo de la época que yo iba mucho verano, con recuerdo porque yo quería mucho a mi abuela, mis padres, mis tíos y tal, pero eso fue muy bonita época. El hotel, construido en un rincón apartado, con sus hotelitos, casitas blancas, ocultas en los riscos, sendas y pendientes y tortuosas que llegan a la cima de la montaña, pensiles floridos, verdaderos jardincillos colgantes que parecen asomarse al borde del abismo, suspendidos de los gajos de las zarzas y enredaderas trapaderas. Allí, sin esperanza de lucro y solo por el placer de hacer bien, poder dar al bañista y veraneantes todas las comodidades que vayan a pregonar bajo otros cielos, las hermosuras de esta isla se ha gastado capital en caminos, carreteras, fuentes y cañerías, casa y fonda. Del siglo XIX, mitad del siglo XIX, ya famosísima, el barranco Guadalupe, Buen Pastor, y bueno, abreviando, mi abuelo, que desgraciadamente no lo conocí porque me hubiese encantado, era un visionario enorme y a su vez pasó una vez por Demoya, a Firga, por Azuaje, se encaprichó, aparte de lo bonito aquello, pero le dio negocio y entonces ahí había una media destartalada pensión y él hizo pues que se llamaba el Gran Hotel Azuaje, inclusive teníamos todos los cubiertos y todo, GH Azuaje, Gran Hotel Azuaje. El hotel era esto, menos de abajo que era mampostería, todo el salón enorme porque lo hizo como eso, un visionario, salón que aquello va y me acuerdo que daban muchos domingos bailes, había bailes abajo y comida, yo vi varias veces épocas que se abrió el restaurante abajo y arriba eran habitaciones de madera, el hotel tenía como unas 14 habitaciones de madera, pero yo cuando recuerdo ya el hotel, el hotel estaba cerrado, entonces lo usábamos solo la familia Gutiérrez, tenían un encargado allí, un matrimonio que tenía varios chiquillos que no cuidaban aquello y cuando llegaba el verano pues tirábamos para arriba, unas veces, una época X, ¿no? y entonces eran casetas de madera, pero precioso, ¿no? inclusive teníamos una capilla muy bonita y recuerdo los domingos que el cura de Firga bajaba por un sendero que hay que se llama, ahora no me sale, sí señor, correcto, y le daba la misa a mi abuela, o sea, nosotros vivíamos como una familia de grandes terratenientes en esas épocas. Don José mandó construir la fonda en el margen izquierdo del barranco para que los bañistas que acudían buscando una mejora a sus enfermedades tuvieran un lugar donde hospedarse, llegaban de todos los rincones de nuestra isla en carros tirados por bestias. Y después arriba los tilos, mi madre es de Moya, mi padre es de ellos, los Gutiérrez eran de Las Palmas, mi madre de Moya dice que la madre le contaba que eso era oscuro durante el día porque era tal la foresta que había allí, pero bueno, desgraciadamente con las cosas de la madera cortaron desde la época de la conquista, pero aún durante bastantes años permaneció el bosque aquel impresionante. Yo recuerdo mucho que el agua era riquísima, un agua ferruginosa, mi padre se tomaba el whisky con esa agua, el whisky todo ferruginoso, mi padre era muy simpático mi padre y yo la bebía mucho, un agua riquísima, también que mis padres pasaron la luna de miel allí en Asuaje y me concibieron, me concibieron a mí allí porque se casaron en diciembre y yo nací en septiembre, justo nueve meses. aquí hay una cuevita que todavía existe donde la gente rica de las palmas iba a pasarse la luna de miel. El hotel consta de tres niveles, unidos por una vereda empedrada y escalonada. Junto a la entrada nos encontramos con un edificio de una sola planta, donde están ubicados el comedor y el salón de bailes, en cuyo interior se encuentra una fuente de estas beneficiosas aguas y la cocina con sus respectivas dependencias para almacenamiento de los diferentes accesorios. Rodeando toda esta primera fase, una terraza, hay unas habitaciones destinadas a la administración y almacenamiento de víveres. La azotea sirve como mirador. Los materiales de estas construcciones son de cemento y canto. Y bueno, el salón que había allí y las cocinas alemanas al fondo, mi abuelo trajo unas cocinas impresionantes que todavía se conserva algo y las grandes comilonas cuando el restaurante estaba abierto. Además, recuerdo mucho cuando íbamos por el túnel de Tenovia que no sé por qué yo le cantaba a mi madre ya nos vamos, nos vamos, no sé si mi madre con mi padre conduciendo y no sé quién más, algunas sirviendas y cantaba y a mí me daba por cantar pasando el túnel de Tenovia hacia arriba, hacia buen lugar, bueno, Aruca, buen lugar y ya entramos en Azuaje. Y bueno, recuerdo las carretas de bueyes que caminaban hacia Moya que pasaba, mi madre, muchas tardes íbamos a pasear a la carretera general. imagínese usted, pasaba un coche cada hora y la carreta una de ellas pasó una vez y se quiere que le lleve al niño y mi madre era muy mejor, se ve, y mi madre me puso en la parte de atrás y mi madre al lado, la carreta iba a uno por hora, pero son cosas y no, me quedo con aquella época, amigo, donde no había robos y todo el mundo decía buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes y las casas abiertas y Azuaje igual, Azuaje estaba abierto aquello. Bajo el risco, un pequeño apartamento con dos dependencias, dormitorio y una pequeña sala de estar con su pequeño balcón. En esta zona, muchas parejas pasaban su luna de miel. En la parte alta está situado el edificio destinado al hospedaje, consta de 16 habitaciones, su construcción es de madera. Resalta la presencia de una ermita destinada a la misa semanal, todo ello enclavado en un jardín con una vegetación exuberante. Desde el barranco parte una vereda destinada al ocio de los bañistas, aprovechando el entorno de importante interés paisajístico en sus ratos de paseo, recreándose de una vegetación frondosa, tanto de especies potenciales como introducidas. Esos huecos se iban a hacer almacenes en su momento y luego ya se fue deteriorando la cosa. Mi abuelo murió joven, con 55 años, el año 36, dos años antes de yo nacer. Que me hubiese, como dije al principio, encantado de conocer a esa grandísima figura de visionario de los negocios. Un hombre que nace pobre en Agaete, aunque eran de guía, y se hizo un self-made impresionante. Por último, en lo concerniente al balneario, propiedad de la casa de don Fernando y arrendado por don José Cruz, cuenta con 15 tinas destinadas a los baños, así como de cuadras donde guardan las bestias. Se accede al hotel balneario a través de una carretera de tierra que fue mandada por el Cabildo. Se paró la cosa por motivo, realmente el negocio de mi familia era el tabaco y también la galería de agua, porque a su vez nosotros teníamos allí una galería de agua que en la época de verano fuerte, fuerte, aquello dejaba millones, épocas que superaba al tabaco y nosotros éramos de las 3, 4 firmas más fuertes de tabaco de las Islas Canarias, Cigarrillos Cumbre, La Florisleña, que aquí llegaron a haber 6 o 7 balnearios de aguas termales, como la clínica de Santa Catalina había uno, El Rincón otro, Agaete, Teror, Firca, Azuaje, 7 y Tenerife no tiene ni uno, La Palma tiene dos y el Hierro uno, Sabinosa. O sea que esto es un vergel en todo, porque pasé grandísimo rato, especialmente en mi niñez, mi juventud, recuerdo muchísimo a mis padres, a esa gran abuela que yo tuve y bueno, y el ambiente en que yo, en fin, hay gente que hoy es multimillonaria y yo no y nacieron pobres, 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 y yo no, yo nací rico, rico en seda y hoy no tengo un duro, también me he gastado mucho, me ha gustado vivir la vida y tengo 6 hijos, también, eso gasta también, gracias a Dios, porque nosotros, como le dije antes, tenemos una galería de agua que daba muchísimo dinero y hoy, hoy, es para llorar, esa agua la tiramos al barranco, ¿por qué? porque se han secado las plataneras de Cambalú, el Trapiche, el Lomo Blanco, toda esa zona y antes eso era para nosotros venderle la galería y de un pozo que hay en Azuá, dos cosas teníamos, los Gutiérrez. Si ves, yo tengo amigos suecos, por ejemplo, que han mostrado mucho interés, pero desgraciadamente, cuando ven aquello y el dinero que hay que gastarse y lo fácil que es ir a la playa y tumbarse todo el día allí, pues, porque hay un turismo para esto, de naturaleza. Gran Canaria tiene en Azuaje un lugar privilegiado, tanto para sus habitantes como para el turismo en general, pues, contrariamente a lo que se piensa, no todos prefieren exclusivamente el turismo de playas. Se trata, pues, de un lugar ideal para instalar algún tipo de industria relacionada con el llamado turismo interior. Decir que hoy domingo es un día que muchos senderistas aprovechan para venir a practicar senderismo por esta zona porque son senderos de muy fácil acceso, de muy baja complicación y todos terminan aquí visitando lo que es en el balneario. Por este camino por el que estamos subiendo nos lleva a la capellanía, Como les comenté, camino de muy fácil acceso nos lleva al barrio de la capellanía que está en Firga y este otro que tenemos aquí a la derecha que por el cual antes veíamos el agua discurrir nos lleva a la zona de carretería que está en Moya. Hace un bucle, hace un bucle, sale de un lugar y llega al mismo lugar donde es muy fácil acceso. Capellanía, carretería. La verdad que es una preciosidad caminar por este lugar, por Azuaje. Vemos que el camino está perfectamente trazado, el camino que viene y va a la capellanía, muy amplio, muy bien restaurado. lo que se aconseja es venir bien preparado para la práctica de senderismo porque si llueve pues cae la posibilidad de que llevarnos un susto si nos repelamos. Balneario a la izquierda, el camino perfectamente trazado en dirección Firga a lo que es la capellanía con una amplitud de casi dos metros. Se sugiere, le sugiero que traigan un calzado y ropa adecuada para la práctica de senderismo. Como lo vemos, muy, muy, muy asequible. Todo este tipo de senderos se encuentra en lo que antiguamente se llamaba la selva de Dorama. ¿Y por qué selva de Dorama? Porque era una extensa zona de mucho árbol en donde no entraba, de tan tupido que era, no entraba el sol. Poco a poco para ser utilizado como combustible por un lado y por otro como también carburante, pues se fue aniquilando esta gran masa arbórea que había en esta zona. ¿Por qué combustible y carburante? Porque se usaba para combustible, valga la redundancia, para los ingenios azucareros de la zona por una parte y como combustible para los vapores que surcaban el Atlántico. Seguimos por el sendero perfectamente trazado hacia la capellanía, en fin, en fin, en fin, en fin, como vemos la frondosidad que hay ahora mismo en lo que es el barranco de Azuaje. Hace una hora o la hora y media aproximadamente salimos desde el hotel balneario de Azuaje por el camino de la capellanía hacia Filgas y ahora estamos llegando otra vez al barranco de Azuaje al hotel balneario por el camino de la carretería. A dos pasos tenemos lo que es el merendero perfectamente ubicado que no entorpece ni rompe el entorno. Hombre, lo que le diría yo a la juventud que lo visiten pero que si lo visiten que lo dejen como está no que vengan a destrozar ni a dejar basura que la basura hoy para eso tenemos buenos contenedores que si que la pongan en los contenedores y que dejen todo como lo encuentran no que vengan a estar rompiendo para que después vengan el otro a arreglar detrás ahí tiene ahí tiene la prueba colocaron mis hijos y el otro colocaron la puerta esa y vinieron a arrancar y se la llevaron ¿usted cree que eso eso puede ser? ahí es donde está que vengan y visiten pero que dejen las cosas como se las encuentran y que respeten y que dejen las cosas limpias no limpias no se le dice que vengan ellos a limpiar pero que se lleven lo que ensucia hombre la época aquella para mí fue una época buenísima porque gracias a Dios no me faltaba de nada pero la de hoy es más cómoda es más cómoda porque antes mismo tú me decías que si tenía fototest y con casi hay una foto ¿dónde estaba la cámara la cámara para hacer la foto o el móvil hoy lo tenemos todo hoy lo tenemos todo hoy tenemos más más comodidades que antes bueno don Manuel encantado igualmente he estado hablando con usted aquí en este preciosísimo barranco barranco de asuaje y muy agradecido y que lo repitan otra vez muchísimas gracias porque esto es una maravilla muchas gracias hasta luego un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.